José Guadalupe Martín Rábago, arzobispo de León, hizo un llamado a los católicos a predicar con el ejemplo la palabra apostólica dentro de la celebración eucarística dominical realizada en catedral. En su mensaje de homilía dijo dentro de la primera lectura que lo que constituye la base de la predicación apostólica son los hechos a lo largo de la vida. Hace unos dos o tres meses recibí a un señor que me contaba una situación que vivía muy difícil, muy difícil, muy complicada, problemas económicos, problemas familiares y prácticamente me lo dijo muy evidentemente, he estado tentando a quitarme la vida. Y curiosamente, de quien he encontrado una presencia que me alienta, que me da fortaleza para vivir, es de algunos que pertenecen a una iglesia que no es mi iglesia, me habló de una sécula, que por otra parte existe aquí en nuestra diosa física, frecuentemente. Y dijo, encontré en ellos una actitud distinta, me comprendieron, me alentaron, me hablaron de la palabra de Dios, me mostraron cercanía, y parece que en el ambiente de mi iglesia a la católica no encuentro eso. Hablo de mi vida, parece no haber interés en lo que digo, hermanos, la fe, los sacerdotes, no parecen interesarse en lo que les digo. De alguna manera, de alguna manera me estaba diciendo, no son para mí testigos de la resurrección y de vida, no son para mí alguien que me alienta a seguir adelante y sobreponerme a las dificultades que en este momento me abruman altamente. Pues es una realidad, pues es una realidad, no leí, digo, la escuché, claro que me impactó, me hizo pensar en mi propia actitud, porque finalmente yo soy también para los que se acercan a mí, alguien que como testigo de la resurrección los alienta y les da esperanza y los fortalece, a lo mejor sabe esa traducción. Al finalizar la misa, el arzobispo dijo que la base de la sociedad es la familia, en relación con la ola de violencia de los últimos días en la ciudad de León. La violencia que se vive en el contexto de muchos estados de la República está tocando al estado de Guanajuato y probablemente lo seguiremos viviendo por no sé cuánto tiempo. Yo creo que lograr disminuir los índices de violencia, vuelvo a decir, es cuestión de toda la sociedad. Casi siempre pensamos, ¿qué hacen las autoridades? Claro, la autoridad y concretamente el estado, no me refiero al estado de Guanajuato, el estado, el estado, tiene como primera tarea lograr crear un clima de paz y de tranquilidad en el ambiente de la sociedad. Al estado corresponde, es su responsabilidad. Pero el estado solo no lo podrá hacer. Tenemos que tener conciencia de que en verdad se trata de una tarea que nos involucra a todos. Lo que decíamos hace un rato, ¿qué hacen las familias? ¿qué hacen las escuelas? ¿qué hacen los medios de comunicación? ¿qué hace la iglesia? Y en ese sentido, todos debemos decir, es parte de nuestra tarea. Mientras no nos asumamos como corresponsables, no lograremos tener el clima de paz que deseamos todos. Basta ya la violencia. He pedido precisamente a quienes hacen el mal, que se conviertan. Puede parecer ingenuo que yo diga a esas gentes que se conviertan, pero son seres humanos. Y también la gracia de Dios los puede tocar. También a ellos les decimos que tomen en cuenta que la violencia que ellos ejercen se puede volver contra ellos mismos. También ellos tienen hijos, tienen esposa, tienen familiares de alguna manera. Y lo que hacen a otros se puede volver contra ellos mismos. Por el bien de ellos mismos vale la pena que se den cuenta que no es el camino para solucionar sus problemas de pobreza, de desempleo, sino encontrando una forma diferente de vida que entre todos debemos construir. am.com.mx